Tengo aquí un informe con varias fallas tuyas. Manejo de información confidencial. Uso de tu placa y tu arma en situaciones ajenas a la institución. Policía antinarcóticos. Está exceso en el uso de la fuerza. Dame un nombre. Quieta. Quieta. ¿Por qué crees que te voy a ayudar? Hablo muy mal de nuestras instituciones, que seas tan gruesa. ¡Venla, señora! ¡Venla, carajo! ¡Venla! ¡Señor! ¡Venla, carajo! ¡Venla, carajo! ¡Venla, carajo! ¡Venla, carajo! ¡Venla, carajo!